Tenemos ya en la línea a licenciado Zoé Robledo Aburto, senador por el partido Morena del estado de Chiapas. Muy buenas tardes, senador. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, hombre, qué gusto saludarlos. Preocupados por lo que sucede también en Chiapas, queremos ver tu punto de vista. Tú como senador de la República, representante del estado de Chiapas ante el Pacto Federal, ¿qué opinión te merece la acción del gobierno federal y del gobierno del estado? Pues bueno, justamente el día de hoy hubo un espacio mencionado en la sesión del día de hoy para discutir sobre esto. Y yo creo que si bien en este momento hay que concentrarnos en atender a quienes han perdido un familiar, a quienes están pasando por una pérdida de esa naturaleza, también a quienes hoy están viviendo fuera de su casa, en albergues, en la calle, en casa de vecinos, porque no pueden regresar a los hogares, porque se quedaron muy dañados, sobre todo ya no se derrumbaron. Creo que es importante que nosotros, sin hacer ni política ni emocionarnos de esto, mantengamos siempre una posición de cumplimiento, de compromisos, de rendición de cuentas. Ha habido una posición del gobierno, una acción y reacciones importantes, pero lo más difícil de venir esto es en todo el trabajo de reconstrucción de viviendas. 40 mil casas en Chiapas, hasta el momento, llevan reportes de algún daño que las hacen inhabitables. Entonces, lo que viene después es lo más difícil. Y creo que, como mencionabas hace un momento, como representante del Pacto Federal, tu servidora, todos los senadores como representantes del Pacto Federal, es hora que la federación actúe viendo esto como un asunto de emergencia nacional. A lo que me refiero es, hoy se votó un punto de acuerdo para que se utilicen fondos emergentes de la Secretaría de Hacienda en lo que vienen, posteriormente, 40 mil viviendas en Chiapas, cerca de 50 mil en Oaxaca, otras tantas en Tabasco y en Veracruz, que van a estar un esfuerzo de la federación enorme, más que del gobierno, es de la federación. Entonces, pues vamos a tener pendientes de que esto ocurra y la gente vuelva a la normalidad, a recuperar algo de la tranquilidad que perdieron este jueves en la noche. Senador, ¿has tenido oportunidad de recorrer los municipios ahí en Chiapas? Sí, estuve apenas el día de ayer en la comunidad de Cuauhtémoc, allá en Villacruz, un lugar donde hubo víctimas fatales, una sanilla, una historia verdaderamente triste y lamentable, porque además revela una situación de un desastre natural sobre un desastre social, aquí es la marginación, una señora que tiene que, madre soltera, que tiene que emigrar a Tolón para trabajar, deja a sus hijos con sus padres, dos personas ya de la tercera edad, y una de sus hijas, cuatro años, fallece por una pared que se le cayó encima, junto con su abuela. Entonces, son esas historias trágicas, pero que revelan otras cosas. De las 700 viviendas que hay, 400 tienen alguna falla o alguna afectación. Y hemos tenido mucha comunicación con la gente de la costa, donde también hubo muchos daños. Fíjate, senador, que lo que yo he estado viendo es que, a pesar de que hay un encargado de protección civil en el Estado, que hay un encargado de protección civil a nivel nacional, en el municipio también hay una persona encargada de protección civil, no hay protocolos bien definidos y adecuados para saber cómo proceder y hacer en el momento que se dé un siniestro de esta magnitud. Hemos visto que hay comunidades donde no se ha acercado ninguna autoridad a llevarles medicamentos o a llevarles ayuda, o por lo menos consuelo. No sería prudente ahí que el Senado de la República le exija al Ejecutivo que presente a nivel nacional y a la opinión pública los protocolos de procedimientos para que cada uno de los ciudadanos sepamos qué es lo que debemos hacer en el momento que se dé una situación de estas. Porque inclusive nos dicen que preparemos nuestros protocolos de seguridad individual en la casa, pero si a mí se me ocurre que en ese protocolo sentarme a ver la televisión, no estoy haciendo lo que beneficia a la sociedad completa toda en su conjunto. ¿No sería ahí prudente que el Senado de la República ya le ponga un alto al Ejecutivo y lo obligue a hacer la tarea y bien hecha? No, desde luego. Nosotros tenemos que ser también muy críticos porque, vaya, incluso el día de hoy hubo una discusión respecto a que hubiera ya el día de hoy desde el Senado un reconocimiento. Dijeron, esperemos, ahorita aquí no se me falta reconocimiento, lo que hace falta son pañales. Imagínate, senador, que se le reconozca a toda la gente que hace bien las cosas. No se puede, ¿no? Es una obligación de cada persona a hacer bien las cosas. Que se critique al que haga mal las cosas para que haya corrección. Imagínate que con esto se pongan a dar trofeos, premios y medallas, ¿no? Sí, no, no, no. Y qué bueno, yo creo que al final de cuentas privó la prudencia y no ha ocurrido eso, pero creo que hay algo que señalas que es muy importante, es justo la cultura de la prevención, que quizá en Chiapas la hemos ido desarrollando a base de tragedias, porque somos uno de los estados, más allá de la pobreza que se vive, de los más vulnerables, porque somos víctimas recurrentes de huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones y también sequías. Estamos en una zona sísmica. También ha habido erupciones volcánicas recientemente, bueno, digamos, la última, en 1982. Este, vaya, prácticamente todo el catálogo de desastres naturales puede no haber ocurrido en Chiapas, junto con epidemias y demás. Entonces, sí creo que es muy importante que se haga un replanteamiento, como bien señalas, para que todo el mundo sepamos qué es lo que debemos de hacer antes, durante y después de una catástrofe, cómo estar prevenidos, cómo actuar durante el episodio y después. Que es esencial, senador. Es esencial. Yo te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, para que podamos ahondar en tu agenda y en los temas que tienes que son, sin lugar a dudas, de importancia para toda la nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.